¡Vámonos! 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 Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo ¡Vámonos! Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Ay! ¡Jap! Volvemos a ver, eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que la hace frío y así seré más feliz.